Mil maneras de planear tu estrategia Una de las cosas que debes reconocer es cuándo te toca ser el jugador agresivo y cuándo te toca ser el jugador defensivo. Empieza familiarizándote con las estrategias más comunes y cuál es su plan de juego. Así tendrás más claro cuál es tu rol en el enfrentamiento. ¿Vas a ser agresivo? Recuerda no sobreextenderte y maximizar tu daño. ¿Vas a ser el defensor? Prioriza mantener tu vida alta y cuida tus unidades importantes para cerrar después. Hasta los mazos más agresivos pueden ser objetivo de agresiones con malas manos. Mantente flexible para reconocer cuándo la estrategia haya cambiado y planea acorde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!